Un poco más fuerte. Un poco más fuerte. ¿Qué? Pues que ya le lavaron la puta cabeza acá. Pues que, ¿qué? ¿No se acuerda también cuando estábamos en la calle? ¡Tiro! Cierren los ojos. Sé que lo puedo hacer y lo asumo. Con mi pasado. Mis culpas y mis decisiones. No me le han ocurrido salir. Como por siempre detrás de ese monte está Godoy. ¿Tanto tiempo con eso y eso y? Y usted dando la idea. No, es que el estadio no está dispuesto a esto. A perder y a ganar. Así estuvo, veo, a canciones. ¡Usted este weco no iba! ¡Usted este weco no sale, hijo! Tiene que dejar que lo siga pasando, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!